Ahí empieza Uh, vamos aca, mira No Uy, me amarí Si fueses ahí, ya estaría en coma en el hospital Te baja la presión Ay, me bajó la presión No me bajó la presión ¿Cómo dice él? Me bajó la presión ¿Qué te pasa? ¿Qué estás chumbiendo? ¿Te sacó la cabeza? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás pico? Madre morada No sé No tengo que hablar y va bien No, todo el Gabriel, el coso allá, no llego Allá la están abriendo ¿Qué te pasa? Allá la están abriendo ¿Qué estás hablando? Nooo Cállate piba, vos no escuchés Vos no escuchaste nada piba En el juego no hay madre Mamá 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 Chica la mano de mi carajo Dale, ahí baja, ahí baja No... 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 Por detrás Ya Tiggy Tendré un fusil sucio nada más Uy, que el lagator ¿Te pegué un lagazo? No sé, me dio un... Ah, que escopeta de toro, cariño Ah, que escopeta de toro, cariño Ah, que escopeta de toro, cariño ¿Pasa la otra? Chao, pochito No No ¿En serio? ¿Mucho? Sí, que te va a pesar la cantidad Para, a ver Ok, le cambio Vení, jugado En el bolso hay uno En el bolso En el bolso Lleven el... Calor de gallina Uh, más, subí acá, rápido De una tormenta Uh, más, subí acá, rápido Uy, te mande la moto Te mande la moto Te mande la moto Te mande... Oh, va Oh, va Oh, va Oh, va Ok Si, estaba por acá Si, estaba por acá No, no No, no No, no No, no ¡Gracias! 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 ¡Mata 30! ¡Los vemos que a la zona que hay en la truena! ¡Venimos! ¡Ah! ¡Corremos! ¡Uh! Me trae el cono Pero que nadie me trae ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Ah! 540 metros parece el canasto ese Sí, no agarramos el francotirador que estaba allá en la nieve ¿No, gordo? Siempre Estaba allá arriba, estaba así Sí, no llegamos ¡Ah! ¡Ah! ¡Tu voz está quieta! Estará atrapada ¿Está viniendo? ¡Pero! ¡Tú vos ves que hay veces que cuando lo contratás tiene que poner que te siga, no sé qué onda Tendrían que arreglar eso No Acá hay en ojos rojos, sube Ya la tengo No, no Nach оч No, no ¿Qué vende éste? ¿Para que bailen contigo? ¿No cometimos una planta más? ¿Para que bailen contigo? Había uno que una vez enganché así en... Pero al lado del bot también Convertida Claro, ustedes están con el bot ahí al lado Esta no la conseguís en ningún lado Síganme, sigue el bot, pero bueno Convertida, palo Mira, palo que no se puede jazar, eh Vete al lado mío, palo Estás corriendo al pollo A ver palo ¿En serio? ¿Pero podré entrar? Agachate y entra a mí No, no puedo No, no puedo entrar No, si Nicol se afuera adelante Ahí, un cacho, eh Te quedo medio tapado Una piedra estaría bueno Acá ando unos burdos saltando, ¿no? ¿A dónde? Acá estoy yo Uy, se viene una tormenta ¡Corre más! Jajaja A la tapa, a la tapa Guarda, eh Que ahí pusieron para abrir la cosa esa Que ahí pusieron para abrir la cosa esa ¿Dónde están? Sí, ahí van a ir a lootear eso seguro Che, no tengo escopeta Me tendría que agarrar una escopeta Me tendría que agarrar una escopeta ¿Dónde? ¡Tirales de una vez, Nicol! ¡No! ¡Qué puta! ¡Tiralo ese! ¡La puta de comada! Tomá, pelopuda Se lo pude Uh, entré que... Tome, nojoso Agarren Me estoy curando ¿Qué hay? Las curas, no agarraron una Yo había agarrado una No, no necesito Ah, pensé que había sorbete Mirá, acá tenés una... Ay, no la puedo marcar Vos no me marcas Pero que, no hay sorbete Si yo había agarrado una No ¿Vos se los tomó, Nicol? Ya te curé todo, pal Puedes No me tomenás Ah, acá mirá Había quedado acá escondido En el árbol ¡Qué pena! ¡Vos a la zona! ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¿Qué mierda haces ese ruido? ¡Ruvieron a Arya! ¡Coñe! Por allá se ve Si en algún momento alguien precisa cura, me avisa, tengo dos sorbetes Acá hay bengala ¿Qué te va? Ya tengo Esto es un carachoso ¿Qué? ¿No me puedo tirar un erudito ahora? ¿No me puedo tirar un erudito ahora yo? ¿Dónde están? Subiste palo Si, si, agarra al otro poquito capaz que me subo No, ahí está manejando es un peligro Si, agarra al oso adelante lo ven Oh, 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 oh Opa Es uno solo, mira Nooo ¿Qué mierda fue eso? Si, agarra al otro Si, agarra al otro Si, agarra al otro Dale Nicole, lo estamos cagando a tiro No, lo tiraste a la loma del orto No, lo tiraste a la loma del orto No, que era, lo estoy enrollando y yo lo agotejo Si, pero lo estábamos tirando nosotros Lo pegaste con el orto, fue para el carajo Agile Allá hay uno ¿A dónde? ¿Dónde está? Ay, se fue por ahí atrás ¿Qué? Allá está, en la piedra Hay que ir allá Hay dos ahí Hay otro más abajo Vamos a la mierda, vamos a la mierda, vamos a la mierda Nicole ¿Vos tiraste el fuego ese? No, tiraron ellos Ah, que zona de mierda Uy, que hijo de puta Está acá adelante el puto Ahí no la gusta No, parecía No, no, no No, no No, no No, no, no Se escuchan basa Ya se están cagando a tiro No, no, no ¿Qué pasó? Oh Ojo, ojo Que van a venir a rushear Se están cagando a tiro con otro No, no, no Nicole Ahí estamos reviendo Estamos reviendo Ahí uno atrás Ahí está Ah, era el oso Ahí está Ahí uno acá atrás Ahí uno acá atrás Ahí uno acá atrás Ahí está el gordo Adelante Adelante Uy, estás hecha mierda Yo no tengo nada para darte Nos van a nadar acá, eh Vamos ahí Uh, tiraron corona Sí, quedó atrás Vos que estás con el cura Podrías estar a agarrar Con el cura Vamos a ver si podemos revivir a Nicole Cagada, que lo revivimos y entra sin nada Prende el fueguito, si no acá te cura un poquito Nada, no, ya Vamos, vamos, vamos Estamos acá Uh, se escucha el ganchito, guarda Yo lo revivo, vos dale Ah, está acá arriba Ah, no lo mate de pedo Se está curando Listo, lo mate ¿Qué es eso? Oye, no, no es la cera Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, atrás tengo el cubo para llevarme No, necesito vida Para tener más fuerte Bueno Dale, la concha, tu madre Ay, mami, no te agarré armas, no A dentro de las cosas Sí, agarrá acá y de todo No hay, no esta la valla, si me vengan atrás ¿A donde estaba? Esa no es? No Sigue adelante, adelante Se escucha la porquería esa, ¿quien anda? Queda una persona ¿Eh? Queda una persona Uy, se viene a la zona ¿A donde están ustedes? Atrás, fui a buscar la corona Bueno Tengo nada de escudo, la puta madre Allá está, allá está, allá está Quedan dos Queda uno Queda ese solo Está ahí, está ahí Está ahí ¿Está ahí? Si, ahí voy Le saqué el escudo Que paja, no corre esto, dios, si no sube Ahí está Listo, toma, puto Uy, justo había agarrado el corona yo Se los dejé entregados porque le saqué todo Decía que me estaba incendiando Pero con lo que quedé de vida, nada Jajaja Diste que te dije que esta última la ganábamos Me estaba curando y lo veo por el frente caminando Jajaja